La pregunta es, ¿no hay pedo por qué Deadpool 3 será la mejor película del año? Cara de fiesta, cara de fiesta. ¡Es el Cyberpunk! ¡Sí que muchas gracias! Se me está lagueando. Me va todo lagueado. Uff. 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! Soy como un viejo asustado acá en la ciudad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby!